Un escolta que prestaba sus servicios a la alcaldía de Jumbo fue asesinado en el parque de ese municipio. Diego Candelo, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Diego, buenos días. Aunque uno de los sicarios fue capturado, las autoridades ofrecen una millonaria recompensa por otros responsables, ¿verdad? Buenos días. Así es, mire, la fuerte balacera que se presentó generó el asesinato de Juan Pablo Ceballos Montoya. Así fue identificada la víctima de este hecho de violencia que ocurrió en el parque central de Jumbo. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 10 millones aquí en la información que permita la captura de dos responsables más que huyeron de la zona del crimen. Es de resaltar también la acción oportuna de las fuerzas encargadas de la seguridad en el municipio de Jumbo y la buena utilización de esa herramienta que tenemos hoy, que es la sala Cosmos, donde a través de las cámaras de seguridad logramos activarlas prontamente y poder darle captura a una de las personas que presuntamente participaron en esos hechos. Vamos a ofrecer una recompensa para que nos ayuden a identificar y a capturar a las demás personas que pudieron participar en estos hechos lamentables. En este hecho también resultaron heridas dos mujeres más que en el cruce de disparos fueron afectadas por las balas que fueron intercambiadas en el hecho violento en Jumbo, en el Valle del Cauca. El alcalde de esa municipalidad destaca el uso de las cámaras de seguridad del sector que permitieron que las autoridades pudieran contrarrestar esta acción violenta. Desde Jumbo, Valle del Cauca, Diego Candelo Mesa, Telepacífico Noticias.